Con la llegada de la primavera también comienza la temporada de alergias. Paloma desde pequeña convive con estos síntomas. Mucha mucosidad, mucho estornudo. Por ejemplo, los mismos plátanos orientales me generan mucha alergia, me irritan la cara y tengo que usar cremas, tengo que usar pastillas. Malestares que han afectado su calidad de vida. Es como incómodo porque aparte te produce como dolores de cabeza en algunas ocasiones y es incómodo porque uno anda y no sé, tiene que andar con el confort ahí, con la fastidia, tiene que tener cuidado donde sentarse, por ejemplo, en los pastos. Si bien hay personas que tienen este tipo de reacción todo el año, en esta época se agudizan. En este tiempo, digamos, los polenes que están circulando fundamentalmente son plátano oriental, que hay muchos en Talca, sobre todo en la Alameda, se concentran. También están los polenes de álamo, que también hay en las cercanías. Según especialistas, el 30% de la población nacional sufre algún tipo de alergia, cifra que con los años ha aumentado. En este diagnóstico influye la contaminación ambiental y el componente genético. Pero, ¿cuándo es necesario ir al médico? Si uno tiene síntomas leves, que significan o trusión nasal, o que tengan secreción nasal, o que tengan picazón, digamos, en la nariz, van a necesitar tratamiento habitualmente, si es leve, con un antialérgico. Si la manifestación es moderada o severa, se recomienda visitar un especialista e iniciar un tratamiento. Aparte del antialérgico, uso de esteroides, corticoides, pero a nivel local, en forma de inhaladores para la nariz, y que funcionan bastante bien. Y en pacientes más graves ya se usan otro tipo de medicamentos. Son parte de las recomendaciones que le permitirán aliviar estos molestos síntomas y disfrutar sin complicaciones la primavera.